Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. Bueno amigos, yo sé que la vida para muchos de vosotros es maravillosa, pero seguro y convencido estoy de ello que sin hackers sería más. Así que, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike, volvemos el día de hoy con la sección de Overwatch que hace bastantes días que no la traemos al canal. Y que desde luego la estoy dejando de subir por el mero hecho de que solo me caen competitivos y el día que la traje por primera vez al canal. Y durante muchísimo tiempo me han traído también Overwatch de vídeos de 2 contra 2, de partidas de 2 contra 2. Tenéis la lista de reproducción de todos los vídeos de hackers de Counter Strike, que como os digo, no son pocos. Así que si os queréis saltear, os podéis meter, que uno no os convence, podéis pasar al siguiente al siguiente. Hay un total de como unos 60 vídeos dentro de esa lista de reproducción que es lo que llevamos de 2019. Así que, dicho esto, nos vamos amigos al mapa de caché competitivo. Mapa creado por pene, después de tanto tiempo sigue estando ahí, yo no lo entiendo, luego te pones pene y te reportan. Moonwalk, estamos viendo el primer Moonwalk. Bueno, situación de la partida. Se me cae el micro, la madre que me parió. Situación de la partida, como vemos, el sospechoso 001 es la primera ronda, la han perdido. Vale, vamos a poner los rayos para saber dónde están, lo tenemos detrás de punto. Alfa, dispara de ganso directo a la cabeza, saben dónde están. O sea, yo creo que esto es una partida hackeadísima. Ya lo iremos viendo, ya que vaya pasando la ronda. Rangos malos, claramente, no son. Para todos los nuevos, este tío ha sido reportado supuestamente por utilizar hacks. De ahí a que los lleve, pues no lo sabemos. Desde luego, Lirio va haciéndome un walk. Eso quiere decir que algo raro hay, no lo sabemos. Pero desde luego, si es un equipo, oler no huele muy bien. Pero claro, me dan a mí el privilegio de espectar esta partida. Andeo, un supuesto hacker. Y por supuesto, bueno, era un bot. La mira no estaba muy bien en la cabeza, aún así ha sido cabeza. Ya sabemos que la repetición no siempre va como a tiempo, perfecto. Le faltan frames, lo que quiere decir que sí, quizás está bien apuntado. Pues a ver, el sospechoso para mí que lleva a Wallhack. Einhack, ¿no? Lo hemos estado viendo claro. Veis como ya sabe más o menos dónde está. Es que el piqueo es perfecto. Ahora mismo ya no hay nadie. Va con cuchillo, le va a piquear uno, se quita el cuchillo. Prefire directo a la cabeza. A pesar de que ya lo había visto esconderse. Tú no sabes seguro. Y ojito, el Prefire de Banjoel. Yo creo que lleva a Wallhack. Lleva a Wallhack por el mero hecho de los piqueos que ha hecho con A.S. Y que le plancha viendo más o menos dónde estaban. Pero igualmente, tío, no me cuadra. No me cuadra. Y dentro de nada, por cierto, en la sección de vídeos... Míralo, o sea, él sabe dónde están. El rango no es muy alto. Pero ¿qué tipo de piqueo es eso? Nada, él hace el baiteo perfecto. Lleva a Wallhack, seguro. Hace un tiempo, tenéis una lista de reproducción, perdón, de vídeos especiales de Counter Strike, donde van todos aquellos que no son ni dos contra dos, ni reaccionando, ni opening de cajas, ni los videítos de apuestas. Pues ya os subí allí el vídeo de mi inventario de 2019. Ha cambiado una maldita locura. Es que no os lo podéis llegar a imaginar. Porque como os digo, al ser youtuber, al hacer apertura de cajas, al hacer vídeos de apuestas, me entran muchas armas a la vez que se van muchas, para ser vendidas, para hacer tradeos, para abrir cajas, mil historias para hacer contratos. Entonces, yo no sé cuánto me va a quedar de tiempo para hacer un nuevo... Le va a dar otra vez. Para hacer un nuevo vídeo de mi inventario de 2019. Lleva a Wallhack, tío. O sea, Alberto, es que sigo con las dudas. ¿Os dais cuenta, no? Entonces, si veo que este vídeo ya no solo es muy apoyado, así que desde aquí ya os pido dejar vuestros me gustas, estar suscritos al canal y ya no solo eso, es un canteo ya. O sea, cada vez se está chetando un bastante más. Toga, por el espabilo a Picamanderos en la cabeza. Que si dejáis muchísimos me gusta y veo que en este vídeo se oscribe muchísima peña, haré en menos de un mes prometido, en menos de un mes, y espero no estampar mucho inventario, un nuevo vídeo de mi inventario que de verdad os digo que vais a alucinar. Vais a flipar porque he conseguido una serie de artículos que invertí dinero en algunos pensando que iban a subir con la pegatina de Aullido Hall. Vamos a meterle, desde luego, trampas de precisión. Ahí que está esto. Bueno, pero las insuficientes trampas de visión demostramos allá. Otro tipo de trampas demostramos, eh, pruebas insuficientes, perdón. O sea, solamente llevaba trampas de visión y ya está el resto, pues pruebas insuficientes. Enviamos veredictos, estamos ahora mismo con la minor. Listo, estas pegatinas os dije, cuando las compré, hará un mes, que costaban 200 euros. Es verdad que es un precio muy arriesgado como para comprar un objeto que sirve para pegarle una pegatina. Que iban a subir de precio, están a mil pavos. O sea, he rentado la hostia porque me compré 4 por 800 y tengo 4.000. Entonces es la hostia. Bueno, pues nos vamos, compañeros, al mapa de Office. Mapa el cual no es de plantar bombas, es de rehenes. No es para nada mi... no sé, no me gusta jugarlos porque no le veo mucho sentido. Resumen de lo que hay que hacer. Si eres poli, tienes que ir al lado terror a coger los rehenes y rescatarlos. Si eres terror, tienes que evitar que los polis cojan los rehenes y se los lleven. Y a ver qué es lo que nos encontramos. De todos modos, estoy viendo aquí un tío mirando ahí al suelo. Diamante está mirando al suelo. No lleva la peonza. Madre mía de mi vida. Estas partidas de Office, de verdad, que a mí me sacan de mis casillas. Son partidas muy extrañas y que no dejan de sorprenderme. No tiene muy buena aim. Pero sin embargo, luego va directo con la pipa. ¿Qué estás haciendo, perturbao? Quítate eso. Lo tiene aquí a la derecha. Ahora veremos claramente si lleva a Wallhack. Bueno, ya la dispara así que ya sabe dónde hay uno. ¡Eh! Esas fechas me está dando. Pre-fire. Bueno. Pre-fire ya está. Hacemos suficiente. Wallhack y unhack. Unhack que va. Vale. Eh... Ya está. Ya está. Si queréis salir de dudas, vamos a ver un par de rondas más. Pero yo creo que cuando son tan descarados, no es ni bonito verlo. El del caché que hemos visto antes, sí que es verdad que había momentos que se notaba, pero había momentos que no. Este, después de esta ronda, los piqueos tan raros de aparecer corriendo con una aguja y meterle a la mocha es como... Tronco, córtate un poco. Va muy directo. El poli no se lleva el rem. Y se lo vuela. Acabo de flipar. Ahí van los pre-fire. Vamos a ver si se le va la mira a la cabeza. De momento. Es que de apuntar al pecho. Que con recoil de las Kar-20, con lo complicado que es controlar el recoil de este arma, que tampoco tiene un montón. Pero si estás apuntando al pecho es imposible que con este arma le des a la cabeza. Así que confirmamos que ya sí que sí. Lleva wallhack, lleva enhack y lo vamos a seguir viendo. Le espera a Huracán en el pick. Y que en el momento que asome, pues se va a llevar el tortoncio. Le ha cambiado el arma. Es que lleva una... Nada, es completamente una salvajada. Mira con la Neger. Es probablemente... Es el peor hacker que he visto en la historia de la humanidad, tío. El peor hacker que he visto en mi vida. Es que se nota claramente que no sabe jugar y que mete unos petardos como panes. Mira cómo entra piqueando eso, por Dios. Si ya te habían visto en caso de que estuvieran. Uy, cómo se caga. Pues nada. Bueno, no la ha metido mucha. Mira, dentro de lo malo... Bueno, lo van a reventar. Lleva así, sí. O sea, vamos a comprobarlo. Bueno, pues ahora la ha metido dos que no. Pero bueno, el A se lo lleva. No merece la pena seguir viendo este ñordo. Ojo la bugueada. Ahí está. Trampas de precisión demostramos allá. Trampas de visión demostramos allá. Otro tipo de trampas. Pradas insuficientes. Y conducta molesta, pradas insuficientes. Y me va. Estoy hiper glagueado. Pero ¿cuántas? ¿Qué es esto? No se van. No se van. Esto no se acaba. El TF4. Y yo, y yo, y yo, y yo. No, bueno. Está muy bueno. Bueno, chavales. Espero que os haya molado un montón el vídeo. Recordad el reto. 500 suscriptores en este maldito vídeo. Y se vendrá el vídeo de mi inventario. Y porque tengo que estar escuchando esta voz. Lo muteo de aquí. Y apañado. Así que eso. Tenéis el reto para vosotros. Recordad estar suscritos al canal. Por supuesto, activar la dichosa campanita. Y descripción de este vídeo tenéis dos cosas que os pueden interesar un montón. La de esta reproducción también la tenéis si queréis ver otro vídeo de Overwatch. Mil besos para todos. Y hasta la próxima. Adiós.